Y el chisme sigue Apartamento 3, más abajito del puente Vive una mujer, muy buena, moza y decente Ve todo el día a la tele y se la pasa pendiente Ve todo lo que ocurre alrededor, de la miseria y del dolor Siempre critica a la mente Que le coge el dobladillo a esa lengua Hay que tenerlo presente Que le coge el dobladillo a esa lengua Hay que tenerlo en la mente Que le coge el dobladillo a esa lengua Vivir, deje gozar a la gente Que le coge el dobladillo a esa lengua Ay, no seas prudente Un día de eso cualquiera Al barrio llegó un Don Juan Y como un huracán Entró en la vida la doña Y llegó la noticia A todo un pueblo pendiente Que lo que tanto hablo le sucedió Y aunque pidió nadie ayudó Lástima a tanta gente Que le coge el dobladillo a esa lengua El bochinche que está matando Que le coge el dobladillo a esa lengua Solo quedará si sigue timoseando Que le coge el dobladillo a esa lengua No, no, mi gente Que le coge el dobladillo a esa lengua Déjese de chisme, no bote corriente Tantas tragedias que ocurren por malas lenguas La discreción siempre hay que tenerla en cuenta Convino a guerras que destruyen la inocencia Y el desamor y el dolor son consecuencias Tantas tragedias que ocurren por malas lenguas La discreción siempre hay que tenerla en cuenta Convino a guerras que destruyen la inocencia Y el desamor y el dolor son consecuencias Que le cojan dobladillo, que le cojan Servidón Que le cojan dobladillo, que le cojan 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 ¿Qué le cojan? ¿Qué le cojan? ¿Qué le cojan? ¿Qué le cojan?